Para el pie de calabaza, para la masa, procesar harina, polvo de hornear, fécula de maíz, azúcar impalpable, manteca y agua. Borrar los moldes y llevar a un horno de 160 grados durante 15 minutos. Para el relleno, batir a blanco los huevos con el azúcar rubia y la miel. Incorporar el puré zapasso tamizado y procesado, la leche condensada, la nuez moscada, la canela y la crema. Volcar sobre la masa precocida y llevar a un horno de 170 grados durante 50 minutos. Para la teja, mezclar 100 gramos de azúcar impalpable con 100 gramos de harina, 100 gramos de manteca y por último 3 claras. Ya saqué las tejas del horno. A estas rápidamente apenas las saqué, les di como una especie de formita rara. A estas las dejé así como está. Podemos colocarlas entera o cortarlas. Bueno, mientras voy a batir un poco de crema en medio tiempo. Que vamos a salir con el chupay. Miren cómo quedaron. Bien doraditos. Vamos a acompañar con un poco de azúcar impalpable. Esta es una restauración muy bien rígida. Lo vamos a acompañar con el azúcar. Y para este país se les intenta un ser común sin demasiados perfumes porque la tarta tiene demasiados sabores. Entonces, vamos a colocar el azúcar impalpable primero. Así, un poco por los bordes. Un poco por acá. Ahí está. Vamos a quedarlas al plato. Perfecto. Y ahora con una cuchara vamos a colocar la crema. Así. Y acá. Abundante crema. Podríamos perfumarla con un poquito más de canela si lo quisiéramos. Y por último las pezas. Y esta por acá. Ahora vamos con estas tartas para acompañar con el té. Acá. Bueno, espero que hayan disfrutado de la receta. Que hayan tomado nota de cada uno de los ingredientes. Yo les invito a que la prueben. Van a ver que se van a sorprender. Que es muy original. Pero también es muy buena. Así que yo los dejo con estas tartas. Y nos vemos en el siguiente programa de Bakery. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!